Pues vamos a seguir con el bueno de Edward Carmi. A ver si conseguimos descifrar todo el misterio de Derceto. Vale, estamos por aquí, tenemos curas. Tenemos de todo. ¿Hallé visto a alguien? ¿Hallé visto a alguien? Me cago en la puta que haya visto a alguien. Cuando retumba. ¿Quién está ahí? Te muerto, ¿eh? Está bloqueada por el otro lado. Vamos a ver. Así que es a punto de lujo, hermano. Una bala, gracias. Semejante munición. Llave del muelle. Bien. Pues no está muy lejos la llave del muelle, la verdad. Vienes hacia el granero este raro y ahí la encuentras. Ahora, vamos, ya que estamos aquí, vamos a investigar esto. Bueno, cuatro balas, eso ya me gusta más. Otra curita más. No, aquí necesitamos otra cosa que no sea la llave. Que, total, no podemos... Que, total, no podemos... Ningún sitio por recorrer, creo yo. Ahí está. Madre mía, estás toplago de zombies, de estos asquerosos, feos, guarrúpedos. Bueno, si me dan tanta munición... Bueno, si me dan tanta munición... ¿Qué pasa? ¡Tú... ¡Fuerta! ¡A una conda de mierda! ¡A una conda de mierda! ¿Esperma de tierras o cojones? ¡Dámelo! ¡Eh! Como suenan todos los putos bichos del infierno, tío. Por eso no es una cadenita que no me hace ni puta gracia. Bueno, de hecho, suenan varias, pero vamos. ¡Mira qué rego pequeño! ¿Para qué encontramos aquí? ¡Paleta descartada! ¡Ojo! Nice. ¿De lujo? ¡Vamos, quita! ¿Qué cojones será eso, tío? ¿Un murciégalo? ¡Adiós! Ya, claro, sí, ¿no? Ya, lo que sabe pasar yo por ahí. ¡No quiero! ¡Anda, hijopota! ¡Vale, chá! ¡No quiero ser dos! ¡Cuato! ¡Vale, chá! Dame un hacha Por aquí Corre, cabrón Corre, corre, que te matan Corre, corre, corre Una pala Corre, corre Los bichos, tío Está complicado la cosa, eh Toma, hombre Un vaso más No está el otro Aquí Toma Tontería la justa, ¿vale? Pues eso Vamos a ir Vamos a ir Suena todo muy tremebundo, tío Míralo Míralo, míralo Que luego digan que en Alorin de Dark no hay camperos Míralo, qué campero de mierda Vamos a intentar entrar con sigilo Haciendo ASMR Y luego ya le reventamos la cara Ya está Suena un huevo de bichos por ahí Me cago Todo me cago Y luego ya le reventamos la cari Y luego ya le reventamos la cari Aquí estamos Un chisquín, un ratín Que es el ratín que tenemos Antes de ir a cenar Que mañana toca trabajar Oh, esta tuya observadora Bien Míralos Hijos de perrilla No Me da tiempo En plan sigilo No quiero que venga el otro Atascarme la escalera otra vez Y que me revienten Vale, lo hemos pasado bien Ahí hay más Se está plagado Vale, munición Que viene el otro Eh, no me escupas Cerdo Un poquito Hijo de tu Que me mata otra vez Me cago un supo Y realmente Realmente la zona no es complicada No es complicada O sea que yo soy gilipollas Ah, no, bueno Empieza de aquí por lo menos No, espera Hijo de tu madre Ven aquí Epa Pues sigue Sigamos bien Me quedé buggeado Eh, ¿cómo que me puedes dar tu amillotino? ¿Dónde está el cabrón? Gracias por desbuguearme ¡Curre, curre! Buggeada máxima, eh Está muerto Está muerto Vamos por aquí Let's go Let's go Sube que vienen Sube que vienen Ah, no Que no vienen Acabo de prender el fuego a todo Como un puto máquina Atención, gente Estamos leando pardísima, eh Vamos a tener que hacer la tirolina Pero antes Tela resistente Objeto clave Ojo Cuidado Que no se te vaya la perola Y cuando subas Aquí a la torrecica esta de petróleo No investigues antes de bajar por la tirolina Porque Este objeto Es bastante importante No sé por qué Pero es bastante importante Básicamente para bajar por aquí Let's go, Carby Esto es como un Jedi Jones No puedo perder el sombrero, eh ¿Nos habíamos dejado algo? Es todo super Qué raro Dios ¿No? ¿Estás un poco más cerca? Estoy armado Get that thing out of my face ¿Quién eres? ¿Qué estás haciendo aquí? Soy un detección Trying to find Something called Terrauea ¿Vas a ir a mí también? ¿Por qué? Estoy trabajando Para su hija Ella quiere asegurar Que está bien Él podría ser Unhalado Pero no es bien Él es una cursa Dios Dios Buena forma de escapar Igual necesitamos la escopeta Digo Espátula Para correrse por la rentija De una puerta Ah, esto nos puede valer Para desatascar las puertas Ahora Que tenemos la espátula Let's go Instrucciones de la lente Barlow Llave de la botega Bien Collar para perros Vale Vale Perfecto Aquí tenemos Hijos perdidos Mostrar texto de modificación Del conjunto Hijos perdidos Los solitarios Y los perdidos Caminan por la tierra del miedo Cuando uno no reconoce nada O no tiene a nadie En quien confiar Se prepara para lo peor Algo se acerca Y hay que estar listo Coja el arma que hay en el salón Y acabe con ellos Y desbloquea el armario De las escopetas No me digas No me digas Sí, señor Qué deluxe, hermano Pues esta puerta está cerrada Antes estaba abierta ¿Qué ha pasado? ¡Me cago en tu madre! Que te mueras, bicho Así no se puede estar concentrado Para uno Dame el pico Uh, cartuchos de escopeta Cratches Recargamos la escopeta Vale, pico Esto que es el alonim de Darko O el Fortnite Chiste malo Trugulento todo esto Ahora sí, ¿no? ¿Eh? ¿Eh? Seguido, loco Llave de la bodega Entramos Qué borrachos Nos esperan aquí abajo Anda, caja de circuitos Nos faltaría algo por aquí Vale, creo que por aquí No vamos a poder pasar Llámame, loco Palanca Pues a ver No han puesto muy complicado esto ¿No? It worked Mango de pálvula Perfecto Imagino que esto tampoco Bien Bien No me mola esto ¿Eh? ¿Eh? ¿Dónde está el cuerpo? Vale Tenemos un objeto Uno de la placa rota Perfecto Hostia, pero aquí ha pasado algo, ¿eh? Y no sé si con esto nos valdrá Solo Ahora nos falta Uno más Que supongo que estará en el salón A ver, la chica está más a gusto Con brazos ahí leyendo Su cerrito Su copita Y sin cara de norte Begnet De conjunto Bien Una gran depresión Conocimiento prohibido Tenemos varias cositas Que podemos Estamos a puntito a puntito De encontrarlas Así que De lujo Podemos entrar por esa puerta Que esa puerta nos llevaría a A El pasillo No me dejan entrar Pero hay alguien ahí Necesito la clave Vale, aquí bajamos al salón Perfecto No me da nada Si es que De verdad que agarraos Que sois Coño Llave del botiquín Ah, la llave del botiquín ¿Dónde? Vale, vale, vale El botiquín está aquí Ábrelo, baby No, coño A ver, salvo no Llevar el botiquín Doctor Jenkins Objeto clave Una de las muchas medicinas Recetadas A la autora Sandra Perdón Este frasco en concreto Contiene pastillas Que Se supone Que alivian Una garganta dolorida Con dos vitaminas Esenciales Pues Mira que bien Bueno ¿Cuál es nuestro objetivo? Ah, reparar la placa decorativa Antes no estaba en verdad Y ahora sí que podemos abrir aquí Ahora sí, ahora sí Es que no he encontrado el puto salón Granita nueva Nos falta Francia Y con eso desbloquearemos algo Interesante Quedaría otra Me quedaría otro medicamento Claro, me queda aquí Pero Vale El alimento Vale, vale Perfecto Perfecto Pues aquí ¡Ojo! Ahí está A ver Vamos a ver Vamos a coger la libertad De apuntar Es que claro Es que es lo único que veo aquí Es eso Que sale Tengo un 2 Ahí Donde las vitaminas Un 2 Un 2 Luego ahí veo un 5 Y luego la otra veo un 7 No, sí está Ese sería Piscis El 2 Vale Piscis sería el 2 ¿Vale? Es que al final esto lo tengo que Un poquito complicado Vale Tenemos aquí todavía apuntado Piscis sería el 2 Podríamos decir ¿Vale? Luego 5 Podríamos decir que es el mes de mayo ¿No? Obviamente Que podría ser Tauro Sería entre Tauro Y Géminis Pero vamos a probar Tauro ¿Vale? Y el mes 7 Que es Julio Que podríamos decir que es Leo Que no funciona Vale Si no es Leo Podríamos decir que es Virgo Pero Virgo no está Creo O Virgo si está No, Virgo no está O sea que tiene que ser Leo Suponemos Y el siguiente Hemos dicho que era el 5 Que era mayo Que era Géminis O sea No, hemos dicho que era Tauro Pero que también podía ser Géminis Ahí está Y encontramos la última placa rota Vale, 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 vale Vale Vamos a ver que pasa Placa rota Vale Y ahora Pues Hemos de hacer El dibujito ¿Vale? Bueno Esto es más complicado ya El dibujito Bueno Viendo ya Que esto Este de aquí es una iglesia Lo cogemos Lo rotamos Y lo voy a poner Aunque yo creo que debería de ir aquí Este lo rotamos Y ya solo por la forma del dibujo Vale Va cogiendo Va cogiendo formita esto No creo no No tiene pinta de que vaya aquí este Pero este aquí No Tampoco No Me está un poco liando ahora esto Tiene que ir aquí Tiene poco pinta De que vaya aquí Ah, espérate La iglesia Vale Ahí sí Ya me estoy liando Ahora mismo Vale Este aquí no puede ir Pero sí puede ir aquí arriba Con lo cual deducimos Que eso son las nubes No Vale Está lioso el asunto Este va aquí Este seguro Y este creo que va aquí Que este puede ir Tía, eh No lo veo el dibujo Ahora mismo No, la iglesia va ahí Tía, es Está complicadillo esto, eh Esto va aquí Vale Vale, 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 vale Creo que lo tenemos ya Creo que lo tenemos ya No No No, aquí tampoco ¿Aquí? ¿Qué me falla, tío? No, es que este no puede ir Es imposible este aquí No No Claro, me falla Que no estoy girando este Ahora sí Así es el dibujo No estaba girando los del medio No se estaba rotando Qué mamón soy, coño Bueno, ya estamos con esto, tío Vale Vale Los números ocultos A ver Muy difícil No nos lo ponen ¿Vale? Los números de la caldera Son El grande Es el nueve El mediano Es el siete Y el pequeño Es el cinco Espero que lo desvelaremos En el próximo Episodio Que vamos a dejar por aquí A ver qué tal ¿Vale? No